¿Quieres conquistar a una chica? ¿No sabes qué hacer? Entonces entra, visita nuestro local. Los zapatos son el primer amor de las mujeres. Si tú quieres conquistar a una chica, entra, cómprale un par de zapatos y sé el responsable de causarle amor a primera vista. Después, tú podrás ser el segundo. Si tú necesitas ayuda con tu emprendimiento, con tu negocio, en algún área de ventas, servicio al cliente, o estás iniciando con tu negocio, te dejo los links de contacto para que podamos agendar una reunión y ver la forma cómo puedes salir, cómo puedes resolver la situación en la que te encuentres o incrementar los ingresos de tu negocio. Bueno, les voy a hacer una demostración con ejemplo de cómo nosotros rompemos el hielo con actitud positiva, con preguntas, cuál nos va a permitir generar sincronización y armonía con nuestro prospecto y eso nos ayuda, nos acerca a la compra. Muy buenos días, pase por favor, sin compromiso. Por la compra del zapato izquierdo, el zapato derecho es totalmente gratis. Cuando yo digo eso, las personas se ríen y empezamos a conversar. Me preguntan, ¿tiene garantía? Y yo les digo, sí, tiene garantía. Dura hasta que se acabe. Y las personas se ríen. Por ejemplo, si se trata de zapatos o de ropa, también podemos decir. Yo lo que hago es, les pregunto, ¿hincha de qué equipo eres? Esto es algo que siempre a la mayoría nos... Claro, obviamente, si conoces a la persona. Si me dice, no soy hincha de ningún equipo, entonces no utilizo ya la estrategia. Pero si me dice, por ejemplo, en Ecuador, Barcelona, Emelec, La Liga. Entonces, si me dice, soy hincha de Emelec. Y yo le digo, ah, mire, esos son los zapatos ganadores. Si yo utilizo ropa, entonces yo digo, ah, no, mire, esa es la camiseta ganadora. Ah, excelente color. Usted es de los míos. Porque yo soy hincha de Emelec. Pero, por ejemplo, cuando son de Barcelona, yo les digo, ay, de Barcelona. Bueno, pues, con razón usted está un poquito media rara. Está como media baja de caída, ¿verdad? Y se ríen. Y me dicen, ¿por qué? Le digo, es que aquí estamos emelecistas con corazón azul, eléctricos. Y ellos se ríen. Entonces, se empieza a conversar. Obviamente, no me pongo a discutir. No, es para romper el hielo. Aquí está el zapato ganador, la camiseta ganadora. Es lógico también que si tienes un color de preferencia. Obviamente, si te identificas con el club. Por ejemplo, a mí me gusta el color azul. Entonces, los colores que utilizo. Si no tienes idea de qué color, puedes dar una sugerencia y decirle, mire este color. Si no le gusta, pero al menos va con su equipo. Esas son formas de romper el hielo. Haciendo un resumen para poder romper el hielo y para poder generar un enganche con los clientes, con las personas o prospectos que pasan por mi local. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, tener actitud positiva. Sonreír, sonreír, sonreír. Un ejercicio para sonreír es que tú muevas tus músculos de la cara a propósito. Yo siempre practico la risa a propósito, que lo hago de esta forma. No me quiero reír, pero me ayuda a mover mis músculos. Esto lo hago también cuando voy a hablar frente a público. Puedes leer un chiste, ver un video gracioso y eso te va a hacer reír. Esa es una forma de mover tus músculos, de sentirte a gusto. Cuando vas a trabajar, cuando vas a atender a los clientes, tú tienes que sentirte bien contigo mismo. Si quieres saber cómo elevar tu autoestima, aquí te dejo la etiqueta de un video donde te explico cómo yo elevo mi autoestima, cuáles son los tips, qué cosas hago y tú te vas a enterar. Bueno, estamos ya positivos, estamos felices, contentos y alegres porque hoy va a ser el mejor día de mi vida. ¿Y qué más? ¿Qué hago? Estrategias. Tener producto físico. Exhibir tu producto. Tener en la entrada, tener un banner como este, una camiseta con un logotipo. Producto de exhibición en la entrada, tener volantes, tener un flyer. Todo esto son estrategias que tú tienes que tener. Crear una promoción, crear un descuento. Todo esto te ayuda. Estar en las redes sociales, tener una página en Facebook, vender online. Te dejo aquí la etiqueta para el curso de venta en redes sociales para quienes no tienen idea cómo hacer un curso completo, totalmente gratis. Donde explico, es 100% práctico. Así que con estos puntos, con estas opciones, estrategias, tú ya puedes utilizar. Yo realmente las hago, no son todas. Recuerda que lo que yo hoy te estoy compartiendo no se aplica en todos los productos o en todos los lugares o con todas las personas. Primero tenemos que aprender a conocer los clientes. Tenemos que aprender a interactuar. Tenemos que aprender a leerlos. Y de esa forma nosotros podemos ir sacando nuestras cartas o los haces bajo la manga que tenemos. Ofrecer degustación o muestras es otra forma, es otra forma de poder generar enganche para que las personas visiten tu local o cojan tu producto. Es muy importante que siempre tengas presente que si tú permites o generas que la persona o el cliente entre en contacto, su mano, con el zapato, al momento que tú haces, por ejemplo, si tú vendes chocolates o vendo mascarillas y tiene la mano y yo lo que hago es, le doy, hago que toque. Si yo, es más, también tú tienes que utilizar el producto, si es un producto que lo puedes utilizar. Si yo vendo mascarillas, pues tengo que tener las mascarillas. Si yo vendo zapatos, pues tengo que tener zapatos del local, del almacén. Si vendo relojes, debería tener relojes de exhibición. Si vendo ropa, debería tener producto de exhibición. Eso ayuda a las ventas realmente. Porque a mí me ha pasado que cuando yo ofrezco el producto y lo tengo puesto, me dicen, ¿es ese producto? Y yo les digo, sí, es este producto. Esas son estrategias que también te ayudan a romper el hielo y a generar un enganche para realizar una venta. Entonces, hemos repasado los puntos. Te los voy a dejar enumerando para que no te pierdas. Bien, vamos a hacer una muestra de cómo nosotros podemos romper el hielo con todo lo que hoy te acabo de explicar. Imaginemos que estamos en una calle transitada. Bueno, pasan las personas y tengo mi negocio. ¿Qué es lo que hago? Recuerda, una opción es una volante. Si no tengo volante, un producto en la mano. Si no tengo producto en la mano, porque es un producto grande de pronto de exhibición, con las manos, recuerda, manos y frases. Sonrío, me siento bien, actitud positiva. Y lo que yo hago es, muy buenos días, ves y pase. Cuando veo que están mirando. O a su vez, recuerda, utilizar oferta o promoción. Dos por uno. Hoy tenemos 20% de descuento, pase sin compromiso. Hoy tenemos en zapatos 20% de descuento. Hoy tenemos en toda la mercadería 10% de descuento. Pase sin compromiso. Si tienes, por ejemplo, el producto, tienes que decir o hablar con el producto. Por ejemplo, si vendo zapatos, digo zapatos, zapatos casuales para hombres, zapatos casuales para damas, zapatos deportivos. Hoy 20% de descuento en los zapatos. Pase, por favor, pase sin compromiso. Digamos, por ejemplo, que estamos vendiendo ropa. Puedo decir igual. Que tenemos promoción, pague uno, lleve dos. Promoción. Promoción en ropa. Tienes que hablar el producto que tú tienes. O saludar simplemente. Hola, muy buenos días. Tenemos zapatos. Hola, muy buenos días. Tenemos zapatos con el 20% de descuento. Pase sin compromiso. O las, si tú ya ves que la persona puede hacer la broma con él, entonces, lo que yo hago. Muy buenos días. Hoy tenemos 20% de descuento. Por la compra del zapato izquierdo, el derecho va totalmente gratis. Las personas se ríen. Entonces, de esa forma nosotros rompemos el hielo. El primer punto importante es romper el hielo. De esa forma tú vas a poder seguir. Y si quiero enganchar, pues tengo que hablar. Tienes que entender eso. Tienes que tú pararte, hablar. Si no quieres hablar, por mínimo quédate como mudo, pero entrega volantes. Y no hables. O a su vez, pues contratar a alguien, un enganchador, una persona que esté llamando a las personas. Algunos almacenes contratan a payasos, contratan a mimos. Ponen cajas de música como forma de generar ambiente y de enganchar. Esas son estrategias físicas que tú puedes realizar para poder generar enganches. Sé que hay muchas más. En este momento les comparto estas. En un próximo video seguiremos hablando de qué formas podemos atraer. Otra estrategia importante que tú tienes que saber, bueno, táctica, es que tienes que saber los beneficios y ventajas, las principales de tu producto. Por ejemplo, si vendo zapatos, tienes que saber qué es un zapato de cuero, es un zapato deportivo. Características, beneficios, de pronto es impermeable o es cómodo, puedes utilizar la comodidad. Tienes que tener ventajas y beneficios de tu producto. Si hablamos de ropa, tienes que dar, por ejemplo, ofrece varios colores, varias tallas. Tienes que analizar, conocer, porque esas son formas de enganchar. A veces las personas ven tu zapato, pero te preguntan, te dicen, tienen todas las tallas, o tienen talla 40, tienen color tal. Y tú tienes que saber si tienes o no tienes. Si no tienes el producto, entonces le das otra alternativa. Le dices, no tenemos este, o le dices, sí, pase. Tú le puedes ofrecer otro color, le puedes ofrecer otra talla. Ya que, obviamente, lo que primero se trata es que el cliente entre a tu local y luego ofrecerle otras alternativas, otras opciones. Si se tiene en talla, en este color, o a su vez, nunca le digas de forma directa, no lo tengo. Porque estás cortando el hilo de la conversación. Y tampoco le estás mintiendo, porque lo que le vas a dar son más alternativas, va a conocer otras opciones que él no conocía y de eso se trata. Que eso es, por lo general, bueno, lo que hacemos o lo que debemos hacer. Entra tu asesoría. No vas a ver que no le gusta o que no está interesado mientras no vea el producto. Obviamente, si yo solamente conozco este modelo, entonces busco este modelo. Pero si tú me presentas otra alternativa, otra opción, entonces es nueva para mí, pues serías, de hecho, egoísta. Si tú no me presentas un color diferente al que yo estoy buscando. Así que, como vendedores, nuestro trabajo es asesorar. ¿Se escuchan esa estrategia de venta? Pan, pan, llegó el pan. Esa es una estrategia de venta. Pan, pues si yo en este momento quiero pan, ¿qué es lo que hago? Pues salgo a la calle y le digo, véndame, véndame un dólar de pan. Nosotros tenemos que adaptarnos a los negocios, no tenemos que tener miedo. Recuerda que todos somos vendedores. Y hay que vender, hay que ofrecer nuestro producto, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Recuerda, todos vendemos, ya sea productos o servicios. Para quienes tienen vergüenza de vender, mi amigo, te dejo un video aquí para que entiendas cómo disminuir el miedo a las ventas y qué hacer con la vergüenza que tú tienes. Otro tip, táctica, es que si tú vendes caramelos, yo podría decir caramelos, dulces, chocolates para el aliento de dragón. Aquí tienes para el aliento de la suegra. Si estás viviendo con ella y no puedes más, no te preocupes, tengo la solución. Cómprale este caramelo, cómprale este chupete, cómprale este chocolate y verás que tu suegra te lo va a agradecer. Recuerda que otra parte que tú puedes generar un enganche es cómo atraer o captar clientes es a través de las redes sociales. Y recuerda que el curso de redes sociales lo dejo aquí en una etiqueta donde explico paso a paso cómo tú puedes crear y tener presencia en redes sociales. Bueno, espero haberles podido ayudar con esta información. Si tienes alguna duda, déjame en tu comentario y yo estaré contestándola a través de un video. Recuerda seguirme en las redes sociales, en Facebook como Juan Carlos Ordóñez Cimentore. Tengo un grupo de WhatsApp, te dejo el link para que tú te unas, es totalmente gratis. Y en YouTube, suscríbete, Juan Carlos Ordóñez Moncayo, activa la campanita con opción todos, para que siempre YouTube te esté recordando los videos que subo y no te pierdas ninguno. Me despido, les envío un fuerte abrazo rompecostillas y que tengan mucho éxito, mucha salud y mucho trabajo en sus negocios. ¡Chao, chao!